Con un tradicional arroz con pollo, no pueden faltar los helados, las piñatas y jamás los regalos. La Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur de Osa llevó a cabo un año más la tradicional fiesta navideña para más de 300 niños y a sus padres. La actividad se llevó a cabo en el Parque de las Esferas en el Cantón de Osa. Sí, esta actividad, bueno, tradicionalmente siempre se ha hecho. Ahora este año hicimos un esfuerzo más, teníamos más niños, entonces, ya ahorita tenemos casi más de 200 niños, los cuales ahorita están disfrutando de una comidita, helado, piñata y luego tenemos regalitos también. Luego después de esta fiesta pasaremos al Parquecito Infantil, donde vamos a hacer una pequeña inauguración para celebrar la Navidad y celebrar este proyectito que hemos hecho. Con mucho amor y cariño le hemos hecho esto a los niños y a toda la comunidad también, porque se beneficia a la comunidad igual de Palma Norte, Palma Sur y todos los que tengan gusto de venir al parquecito también. Ahorita tenemos la visita de Colacho, Colacho es un compañero de nosotros que siempre se ha vestido y hicimos esa tradición ahorita como de que Colacho entrara en un trineo, hicimos así, ustedes lo van a ver ahí, pero todo fue con amor y todo para los niños. Y no podía faltar Colacho, para comenzar la repartición de regalos para todos los niños que llegaron a la fiesta con esta gran ilusión, pero un Colacho que no llegó en trineo y menos con renos, sino que llegó subido en un antiguo chapulín de la excompañía bananera. Ya definitivamente yo tengo como 5 o 6 años consecutivos que me he visto así, es mi regalo para todos los niños de la comunidad, con todo gusto y un placer hacerlo. Para todos, por parte de la Asociación de Desarrollo de Palma Sur, con mucho gusto y mucho amor lo hacemos. Bueno, me llena de mucho orgullo saber que el día de hoy mi padre está repartiendo regalos, gracias a la Asociación Integral de Desarrollo de Palma Sur y a muchas personas que también colaboraron con ellos. Para los presentes, estas actividades son de mucha necesidad y alegría para estos niños, ya que muchas veces no pueden disfrutar una Navidad con regalos y agradecen a todas las personas que colaboraron para que esta actividad se llevara a cabo en Palma Sur. No, claro que sí, yo creo que hay que felicitar a la Asociación de Desarrollo Integral de Palma Sur, a todos sus miembros y también a toda la comunidad de Palma Sur. Creo que es un esfuerzo muy bonito, este año está mucho mejor que el año pasado, el año pasado fue exitoso y este año todavía está mejor. Y creo que también un agradecimiento a toda la gente que colaboró, a mucha gente que ha colaborado en el comercio, personas físicas, instituciones, mucha gente ha aportado. Y yo creo que lo más importante aquí, lo que busca la Asociación es que los niños tengan un momento de felicidad, ¿verdad? Y los adultos también lo disfrutan porque allá hay, yo creo que han comido los niños, han comido los adultos y ahorita están en repartición de helados. Y aquí todo el mundo va a comer heladitos, lógicamente los regalos van a ser solo para los niños. Pero aquí yo creo que la Asociación de Desarrollo Integral de Palma Sur se está poniendo una flor en el ojano. Los miembros de la Asociación de Desarrollo esperan seguir realizando este tipo de actividades por muchos años más y seguir viendo esa alegría en los niños del Cantón de Osa.